vamos a hacer le vamos a dar la vuelta de esta forma mi gente y nos vamos hacia abajo de la impresora y como pueden ver aquí la impresora tiene una tapa aquí abajo y como pueden ver está conformada por dos clips dos clips mi gente dos clips bien retiramos esos clips de un lado ya quite uno y ya quite el otro y aquí lo que usted no saben es aquí tengo mi impresora y debajo de esta tapa siempre hay objetos hay objetos y como ustedes pueden ver bendiciones mi gente de youtube sean bienvenido a este canal yo yo techo mi gente en esta sesión estoy aquí con la con la hp con la hp advance 2675 mi gente en el vídeo de hoy les voy a enseñar a cómo solucionar lo que es el atasco de papel gente aquí tengo esta y el papel no pasa de ahí como como pueden ver yo le voy a hacer lo que es la demostración para que ustedes vean de que yo le hablo yo le voy a dar acá a sacar una copia y ustedes van a ver cómo el equipo se va a detener y aquí me va a presentar lo que es el estado de atasco en el equipo miren hay mi gente la hoja ya se quedó aquí miren aquí se quedó la hoja atascada y aquí en el panel me presenta un estado de error que se quedó atascado lo que es lo primero que vamos a hacer es vamos a apagar lo que la impresora en este vídeo mi gente no es necesario desarmar la impresora apagamos nuestra impresora y vamos a retirar lo que es el papel sin desarmar la impresora vamos a solucionar este error vamos a desarmar y luego que las vamos a desconectar desconectamos nuestra impresora es muy importante y lo siguiente que vamos a hacer le vamos a dar la vuelta de esta forma mi gente y nos vamos hacia abajo de la impresora y como pueden ver aquí la impresora tiene una tapa aquí abajo y como pueden ver está conformada por dos clips dos clips mi gente dos clips bien retiramos esos clips de un lado ya quite uno y ya quite el otro y aquí lo que ustedes no saben es aquí tengo mi impresora y debajo de esta tapa siempre hay objetos hay objetos y como ustedes pueden ver aquí aquí dentro hay una moneda mi gente este es el error mi gente por eso el papel no pasa el papel tiene que pasar por este lado y este es el error por eso no pasa nuestro papel ahora que les aconsejo también les aconsejo que en su impresora ustedes van como siempre recomiendo van a hacer un chequeo hacer lo que es un chequeo visual y aquí vamos a verificar si no hay ningún objeto dentro del vamos a verificar aquí un chequeo visualmente verificamos acá levantamos lo que es lo que son estas dos estos dos recogedores verificamos miente de todos recogedores con un como tengo yo un estrías y verificamos y limpiamos también estado gomita que ven aquí que son los dos recogedores estado gomita lo limpian bien y en caso de que tenga algún objeto usted lo que van a hacer colocan la impresora así y dan a ciertos y lo que van a hacer la ponen hacia abajo y le dan varios golpes por aquí atrás por si acaso tiene algún objeto salga de este lado pero como ustedes pudieron ver el objeto que tiene está está de este lado mi gente así que simplemente simplemente miren lo hay disculpen que con una mano que estoy grabando y como pueden ver aquí tengo el objeto y vamos a proceder a retirar el objeto de nuestra impresora bien yo voy a pasar el vídeo para retirar el objeto ustedes tienen que verificar por cualquiera de estos lados que siempre tiene clic pedazo de papel así que voy a pausar el vídeo y voy a retirar el objeto mi mente ya retiró el objeto estos cinco pesos dominicanos era que tenía dentro de acá bien ahora lo que vamos a hacer vamos a colocar nuevamente la aquí estado grapita que tiene aquí lo colocamos y ahora vamos a probar la impresora mi gente y listo ya he conectado a la impresora vamos a hacer entonces una prueba a ver si está resuelto lo que el problema y vamos a ver si jala la hoja la impresora mi gente como pueden ver mirenlo ahí ya el problema está resuelto la impresora ya toma lo que es el papel mi gente así que si este vídeo le gustó si este vídeo le sirvió por favor suscríbase a este canal yo yo te deje su line mi gente dejen su like miren ahí la impresora haciendo sus copias pasarlo a correctamente en modo ya resumen recuerdo tienen que verificar aquí que no tenga ningún objeto y denle la vuelta a la impresora y debajo va a tener una tapa esa tapa usted la levantan y siempre hay algún objeto ahí dentro así que esto ha sido todo bendiciones a todos